Los mercados de abastos Los mercados de abastos tienen su origen en la necesidad de acercar los productos de otras regiones y distribuirlos por todo el territorio, marcados por la actividad constante entre vendedores y consumidores. A muchos de nosotros, cuando visitamos otras ciudades, otros países, nos gusta acercarnos a los mercados de abastos, porque precisamente los alrededores nos permiten tomar el pulso de la ciudad. Ver el bullicio de las calles aledañas nos permite acercarnos a su cultura y a su gente, además de que con frecuencia las plazas de abastos ocupan edificios singulares. Así, nuestro mercado de abastos de Palencia fue construido por el arquitecto municipal Juan Agapito I. de Villa. Fue en 1895, cuando más concretamente el 4 de septiembre se colocó la primera piedra, y cuyas obras se prolongaron durante tres años. En este singular proyecto se apostó por la más nueva tecnología existente en el momento, la del hierro. Esta se empezaba a aplicar en puentes, estaciones, palacio de exposiciones, etc. Pero en Palencia además se utilizó una innovadora técnica constructiva, que heredada del Mercado Central de París o del Palacio de Cristal del Parque Retiro de Madrid, mezcla el hierro fundido y elaborado en la Fundición Palentina del Industrial Metalúrgico y Afamado Julio Petremén, el cual realizó varias obras en Palencia y por todo el territorio nacional, junto con el cristal, sin necesidad de aplicar un solo punto de soldadura. Su planta es de un solo piso. Es un rectángulo de 60 metros de largo por 25 metros y medio de ancho y está dividido en tres naves de 8 metros y medio de anchura, en las cuales se sitúan las casetas para la venta. La nave central es más elevada que las laterales, para conseguir una iluminación homogénea. El edificio fue sometido a una remodelación en 1982. En la actualidad, la Plaza de Abastos alberga alrededor de 70 puestos. Un edificio singular que cuenta con más de 120 años de antigüedad, ubicado en el centro de la ciudad, junto al Palacio Provincial y al lado de la Plaza Mayor y Calle Mayor, centros neográgicos de Palencia. En su interior, se pueden encontrar puestos de venta de diferentes artículos de alimentación, pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, panaderías, encurtidos, verduras y un largo etcétera, que permiten al consumidor elegir entre una gran variedad de productos, cuya atención es más personalizada. Pues es el trato directo con el propietario del negocio, quien te identifica como cliente y se preocupa de que estés satisfecho, o te proporciona una receta o sugerencia de elaboración sin necesidad de ver un programa entero de Masterchef, a la vez que apoyas al pequeño empresario o autónomo o trabajador. Mercado que ha pasado por diferentes transformaciones a lo largo de esos años, pues cuentan algunos de los actuales vendedores, que son segunda o tercera generación, que sus padres y abuelos no conocieron que estuviera dotado de calefacción y contaban como medio de combatir el frío con braseros o incluso latas de escabeche con carbón caliente, lo que como anecdótico hacía que las finas medias de las vendedoras se quemasen, habida cuenta de que las mujeres no hacían uso de pantalón. Lástima, era más bien una prenda masculina. Entonces la configuración era totalmente distinta de la que conocemos hoy. Había puestos desmontables que todos los días se montaban y desmontaban, hechos con tablas de madera, en la confluencia de los pasillos de la nave central, así como en el exterior del mercado en la calle compartida con el edificio de la Diputación Provincial, que desaparecieron con el tiempo y se reubicaron en el interior, al existir oferta de despachos sin concesión por jubilación o renuncia a la concesión municipal. Hoy en día, en torno al 40% de los puestos del mercado municipal está cerrado. Han sido varios los intentos para llevar a cabo la remodelación e impulso comercial del mercado de abastos y su entorno urbano, con la finalidad de adecuar el mercado a las nuevas tendencias de consumo y ocio de palentinos y palentinas. También los diferentes enfoques del modelo de gestión que plantean los diferentes grupos políticos junto con los propios comerciantes crean expectativas para que nuestro mercado siga en constante actividad y podamos disfrutar del sabor de lo tradicional. He nacido como quien dice en la plaza, porque me he criado aquí, ya de pequeñín corría por estos pasillos jugando al escondite, o sea que mientras mi padre trabajaba, yo pues lo he mamado siempre, el mercado, he vivido siempre del mercado y vamos, hasta ahora ha funcionado. Y espero que siga funcionando. Hombre, yo quiero eso a jubilarme aquí. Por supuesto. Estamos hablando de la cuarta generación. Cuarta generación. O sea, el que empezó... Mi bisabuelo. Tú bisabuelo. Mi bisabuelo era carnicero. Mi abuelo, luego mi padre, yo he estado con mi padre muchos años hasta que se jubiló él, mi querido sojito. Madre mía, por favor. Oye, una pregunta. ¿Cómo te dio a ti por seguir con esto de ser carnicero? Porque es un oficio que tiene su aquel, ¿eh? Sí, hombre, vamos a ver. Pero como yo ya de pequeñín ya venía a ayudar a mi padre de joven y tal, al final engancha una cosa con otra y al final me he quedado. ¿Qué dirías a la gente que, bueno, pues no tiene claro un oficio y al hablar de carnicero, de pescadero, ¿qué placer encuentras en, primero, en, bueno, pues en, tienes que aprender las diferentes carnes, tienes que aprender los diferentes cortes? Porque si se mama, mucho mejor, porque estos son oficios complicados, son complicados. Sabiendo, no es complicado, pero son oficios complicados. Entonces, bueno, pues es mejor haberlo mamado. Pero se puede aprender, claro que se puede aprender, igual que se aprende a pilotar en avión. Exactamente Claro, se puede aprender, todo en esta vida se puede aprender De hecho yo sigo aprendiendo muchas cosas ¿Cómo ves el futuro de la plaza? Porque sí que es cierto que había un proyecto Yo tengo entendido que había un proyecto Que era de aunaros todos Y hacer como una especie de supermercado gigante ¿Crees que eso es viable? Yo pienso que no Yo pienso que esto, lo bonito del mercado Es que haya diversos puestos Que cada uno tenga unas cosas Cada uno tiene unos precios, unas calidades Unos productos y que la gente puede dar una vuelta Por la plaza y encontrar aquí una cosa Y otra, o sea que yo pienso Que está mejor al estilo tradicional Porque es una plaza tradicional Como hay en todas las capitales Y tiene su encanto La gente joven está empezando a venir A las mercados Porque les gusta el trato personal Hombre, no tiene nada que ver Porque aquí nos encontramos En este caso, pues nos encontramos Con una carnicería Donde no está envasado Donde todo es absolutamente fresco Hombre, las mortillas, obviamente Y donde muchas veces Pues también podemos ser aconsejados Para ver qué carne vamos a comprar Dependiendo de lo que vayamos a preparar Y cómo lo vamos a cocinar Y asesoramos a todo el mundo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!